Tras la renuncia del Cardenal José Luis Lacunza a la Conferencia Episcopal de Panamá presentó al nuevo obispo que dirigirá la diócesis en David. Einar Valdés nos cuenta más. Fray Luis Enrique Saldaña Guerra fue designado como nuevo obispo de la ciudad de David. Anteriormente fungía como ministro provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe para Centroamérica, Panamá y Haití. En la conferencia de prensa expresó cómo tomó la noticia de su designación. Yo estaba en Guatemala, me llamó para consultarme y darme la noticia de nombramiento de la designación y luego yo le pedí dos días, que me diera dos días para meditar, para reflexionar, para que ese sí, si lo iba a dar, que fuera un sí pues sostenido, un sí como el de la Virgen. Entonces, en verdad pues primero fue el susto, después ya entonces comencé a ir viendo las cosas con más calma. El Cardenal Lacunza se unirá a los obispos eméritos de la Iglesia, luego de casi cinco años de haber cumplido con lo establecido en el Código de Derecho Canónico. En el canon 364 del Código de Derecho Canónico, la función, una de las funciones del legado pontificio, es decir, del nuncio apostólico, es en lo que atañe al nombramiento de obispos, transmitir, proponer a la sede apostólica los nombres de los candidatos, así como instruir el proceso informativo de los que han de ser promovidos según las normas dadas por la sede apostólica. El proceso se rige bajo el subsecreto pontificio. El nombramiento de Fray Luis Enrique Saldaña Guerra fue publicado este 15 de febrero en el Boletín de la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano a las 6 de la mañana en Hora Panameña. Mencionó cuál sería el enfoque del trabajo que desea realizar en la diócesis de David. Para ayudar y colaborar en todo este proceso de migrantes que sabemos que no salen porque quieren salir, sino por las necesidades que tienen. Y yo, sí, realmente es un tema muy sensible para mí. Entonces, ya veremos el modo de poder concretar esa sensibilidad. Dentro de esas prioridades estará la pastoral vocacional, que creo que es importante, la pastoral indígena, y por supuesto, pues, el acompañar a todo nuestro pueblo, nuestra gente, como decía, a escuchar. O sea, cómo hacerlo será, pues, ya un proceso que tendremos que ir llevando como diócesis, pero juntos allá nosotros como diócesis. El nuevo obispo comunicará en su debido momento el día, lugar y hora de su ordenación episcopal y por consiguiente la toma de posesión canónica de la diócesis de David. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.